Número 2 Madre mía, cabrón, mira eso ¡atonizas! ¡Despunte! ¡Hostias puttas! ¡Hospiosa puta! ¡ féícil! ¡Heícil! Чa es increíble Tenemos un coche en la puerta Hay 200 más ahí amontonados Y esto pues Bueno, la imagen habla sola, ¿no? ¡Hay que se caer! ¡Hay que se caer! ¡Suscríbete al canal!